hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otras imágenes relacionadas con transformers y bueno ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de black aracnia de transformers de transformers feedwords en versión masterpiece también más y más figuras de la serie de de la serie de juguetes se transforme 6 y una nueva imagen más de transformers fombo y bueno todo esto para el mercado japonés y bueno ahora sin más que decir vamos con las imágenes bueno bueno aquí podemos ver una publicidad japonesa de transformers bueno junto junto a megatron y black aracnia ambos de bits words bueno aquí podemos ver a este es estar con boy precisamente bueno estar con boy para transformers bueno aquí podemos ver a smokescreen y a este y esta otra figura de transformers que no sé cuál es bueno aquí podemos ver claramente a black aracnia de bits words para su versión masterpiece bueno aquí podemos ver a figuras de la serie si podemos ver a ella red alerta springer podemos ver a optimus a wing blade entre otras y bueno aquí podemos ver a una aquí podemos ver una publicidad de transformers fombo y para japón y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau bueno 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 bueno